¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAME! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5 Episodio 17. Continuamos un día más, en el anterior episodio se hundió la isla, no, o sea, fue cuando atacamos el castigo de Exdeath, tendría que revisarlo, no puedo grabar con tanta distancia, me sienta muy mal. Sí, destruimos a la antena, ¿no? Lo del castigo de Exdeath y tal, y ahora hay que ir a la isla esta, pero ha sido destruida, así que está bajo tierra, nos subieron el submarino y vamos a ver qué hay dentro. Vale. Cueva de... ¿De Guido era? Cueva de Guido, sótano 2. Monstruos, metamorfo. Este bicho ya lo hemos visto, ¿no? No, no es la primera vez que lo vemos, este me suena mucho. ¡Transformación! Vaya por Dios, rana élfica. ¡Oh no! ¡Fuck! ¡Recuperar forma! ¿Y se vuelve a hacer eso? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Puede! ¡Ah! ¡Puede hacerla ya! ¡Gaia! Aunque tenga el... Oye, por favor, la vida de este pavo. Por favor, mueras usted. ¡La madre que me parió! ¿Qué hago? ¡Por cierto! Vi que me... Me perdí un... Una invocación. Hay una invocación que me he perdido. O sea, es una pena. Me he perdido una invocación. Eh... Golem. Era... Había que... Cuando te... Cuando te... En la... Esta que había dos dinosaurios que me... Entonces atacaba un golem. ¿Cómo? ¿Está vacío? Ah, vale. Está vacío. Espera, tiene una gran piedra adentro. ¿Coges la piedra? Sí. ¡Rayos! ¿Cuánto pesa? ¡Ah! ¡Se ha cerrado! ¡Ah! ¿Coges la piedra? ¡Ah! Vale. Depende de donde ponga la piedra. Se abre un... Otra vez. Voy a huir. Me da mucha pereza a este hombre, ¿eh? No. Vale. Te voy a quitar lo del automode porque... ¡Ojo! ¡Eeeeh! Hemos abierto ahí. Ah, pues aquí estamos lo puede. Vale. Pues cojo la piedra. Se cierra ahí. La ponemos aquí. Y se abre ahí. Vale. ¡Eh! Buena mecánica. ¡Eeeeh! Está cer... Está cerrado esto. Otro metamorfo. Paso. No, no, no. Vámonos, que es un peñazo, tío. Hombre, si lo... Si lo matamos... Otra vez. Oye, tendría que dejar de usar tanta magia, ¿no? Bueno. El metamorfo cuando está en su forma de viejo sí que da cosas. Pero es que tiene un montón de vida, tío. Vale. De momento aquí tampoco hay nada. Sí, sí, hijo. Ya se cae una piedra, ¿sabes? ¿Cuánto pesa? Pero tampoco es que vayas despacito, ¿eh? Eh, aquí. Otro más. Bueno, pues eso. Que vi que me había perdido una invocación y vi que... Que no, que de momento no había más invocaciones. O sea, que no es que estuviera yendo súper mal. Transformación. La rana, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Hasta luego! Sí, claro, me va... ¿Perdón? Así por los loles se convierte en Sheeva, ¿sabes? Esto tendría lo mata, ¿no? Sí. Sí, por los loles se convierte en Sheeva. Estamos frescos. Vale, esta es la que hemos abierto, así que bien. Vale, parece que es por aquí, ¿no? El camino principal. Entonces vamos a ver la que nos queda. A ver qué es, al menos, ¿no? Es que es este de aquí. Sí, por favor, dame la piedra. A ver... La última. Pero la última no había nada, ¿no? No, no hay nada. Que sí, que es este de aquí. Madre mía, súper críptico este puzzle, ¿eh? Pum, 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 pum. Coegido, sótano 3. ¡Oh! ¡Dani! ¡Oh, gelatina oscura! Esto es hielo, ¿no? De toda la vida. No sé si va a ser suficiente el... Nah, que va. No le he hecho nada, en realidad, ¿eh? Anda, toma ya. ¡Toma! En serio, luchar en cuevas es absolutamente fácil. A ver, ¿qué activamos? ¡Oh! Madre mía, esto está siendo demasiado críptico para mí, ¿eh? No sé yo... Si el sabio Guido me va a regalar... ...sus botas. ¡Otro metamorfo! Ah, venga. Es que de un este no lo mato, seguro, pero... Si sobrevivo a la transformación... La rana. Es que no sé si tiene la misma vida o... ...otra vida, no lo sé. Supongo que tiene otra vida, ¿no? Desde... Desde cero. A saltar, hombre. Que valga de algo, ¿no? ¡Toma ya! Ese ataque no... No sé, tío. No tiene precio. ¡Bastón de la luz! Eh, no. Tiene que ser de Galú. Ahí está. Y... Equipo, Lena... Bastón de la luz. ¡Oh! ¡Es mejor en todo! Maravilloso, gracias. Oye, muchas gracias. Me lo ha soltado el bicho. Está un poco vacía, ¿no? Las cuevas de... ...Stefania Fantasy. Otro más. Ahora, ya está. Es que... Es que no sé. Con hacer eso ya está. Ah, bueno, pues no. No lo he matado. Vale, ya está. ¡Ah, no! ¡Jope! ¿Está fuerte? ¡Sí, claro! Ah, vale, ya está. Ah, pues tiene la misma... Ah, pues tiene la misma vida, entonces, eh. No tengo experiencia, parece. Tiene la misma vida. Otro más. Es que me voy. Paso, paso, paso. ¡Oh! ¿En serio? Ah, vale, por aquí. Madre mía. La cueva de Guido. Súper críptica. ¡Eh! ¡Es una tortuga! Saltas al estanque. ¡Hombre! Hay otra. ¿Va sobre la tortuga? ¿Con toda la maldita tranquilidad del mundo? ¿What? Ah, he salido en otro sitio. Ah, guay. Hostia, que absurdo, ¿no? ¿Por qué acaba de ocurrir esto? Es muy raro esto. ¡Eh! Ojo, va a ser súper mala, ¿verdad? ¿Es el sabio? Eh, ¿qué pasa con esta tortuga? Es el sabio Guido, ¿verdad? ¿A que es el sabio? ¡Le vi paro! Es el sabio, ya veas. Es el sabio Guido. Está empujando el caparazón ahí de un lado para otro. ¡Qué divertido! Toma, toma, toma. Madre mía, le vi. Eres un maldito crío, colega. ¿Quieres dejarla? Madre mía, una tortuga que habla en serio en este mundo es lo que más... Te sorprende en el mundo. Sabio, por favor, disculpa, mi insensato camarada. Pero, ¿la tortuga es...? ¿Es el sabio? ¿Por las barbas de Neptuno? Neptuno existe en este juego. Y por fin se dan cuenta, diablos. Hay que llevarlos de la mano. Está bien, está bien. No hay daños graves. Físicos, al menos. Oh, no. ¿Cuánto lo siento? Y no deberías meterte con tortugas indefensas. Hay cosas más importantes de las que hablar. ¿Hablas de Exdeath? No eres tan lirno como pareces. Lo que el brujo busca se halla en el gran bosque de Moor. ¿Bosque de Moor? Árboles, muchacho. A montones al sureste, al oeste de Sargate. Ese bosque inteligente es la cura del brujo. Durante años se usó un árbol de ese bosque para encerrar ánimas. Hace cinco siglos, este mal concentrado se convirtió en un ser oscuro con vida propia. Un Exdeath. Yo mantuve su sello durante cinco siglos, pero hace treinta años el sello se rompió. Hace treinta años. Fue como cuando combatió a los guerreros del alba. Sí, no interrumpas. Torgal y los otros lucharon duro y lograron encerrarlo con los cristales, pero de algún modo escapó. Fue culpa nuestra. ¿No crees que te das demasiada importancia? Si pensara que fuera culpa vuestra, lo diría. Los sellos se rompen. Por ello, esta vez habrá que destruirlo. ¿Dónde está? Como dije, en el bosque de Moor. Ahí hay encerrado algo que él desea, pero no sé exactamente qué es, así que no me lo preguntes. El bosque de Moor. El bosque de Moor. Y la venganza de Shethat. Venceremos a Exdeath. ¡Vamos! El bosque es inteligente. No le gustan nada los intrusos y ataca a quienes pretenden entrar. Llevaré esto. Lo busca dentro, ¿sabes? Recibes rama guardiana. Para pegar palos. Un poco más. ¿Qué es? Una rama del árbol guardián. ¿Quién es? ¿Qué es quien protege los sellos? Con la rama podréis entrar en el bosque. Ah, el bosque aquel que no podía entrar, Chachi. ¡Aprisa! Exdeath se dirige ya hacia Moor. Vamos. Pero antes hay que hacer una invocación. Odio suplicar, pero lo haré. Ir al gran bosque y protege lo que buscáis, por favor. Hay que conseguir una invocación, pero no sé dónde está. O sea, tengo una ligera idea, porque lo he leído, para no perderme ninguna. Ay, ¿no tengo a teleportar? Ay, calla, que teleportaré la magia temporal. Oye, ¿qué leches? Al final me voy a hacer un mago temporal. Que Levi sea un mago temporal, por los loles, ¿no? Puede estar Chachi, ¿no? Es que si no, voy a tener que hacer la mazmorrada a traer de nuevo. No tengo... Nada para alargarme. No, no aparece, ¿eh? No, no tengo nada. Ay, qué peñazo. Vale. Ah, al final le haré mago temporal, creo yo, ¿eh? Tampoco es que esté haciendo mucho. A ver, ya está. Bueno, me da puntos de habilidad. Ah, ¿por aquí? Sí. Puede ser, lo hago mago temporal y vemos. Puede estar bien, ¿eh? Es que mago temporal... Va a tener tres magos así de momento. Es que el otro mago al menos puede luchar este, ¿no? O sea, al contrario. Un mago temporal no podría luchar. Este sí. Pero ya lo mato, ¿no? Vale, ya está. Gracias. Vámonos. O podría ser mago temporal a Faris. Era la del medio, ¿no? Sí. ¿Mago temporal Faris? ¿Puede ser? ¿Puede funcionar? No lo sé. Es que Faris de momento no... No sé. Ataca. Pega fuerte. Es lancera y tal. Pero si tuviera en vez de concentración y tal, lo de magia temporal, podría estar Chachi. No lo sé. Vale. Vamos un momento a la superficie. Porque ahora hay que ir, antes que nada, al bosque Chocobo. Que está ahí arriba. Vale, hay que ir ahí. Porque ahí, en teoría, es donde se hace el combate contra una invocación. Que es un boss. Porque, en teoría, es un bicho random. Entonces, vamos a sumergirnos. Y hay que subir. Entonces, ya se sube por ahí, por ese caminito. Sube y ya está. Vamos, lo de las invocaciones sí que lo voy a leer en la guía. Porque las quiero todas, ¿sabes? Ya vale, bastante. Me perdí al golem. Pero no leo nada más, ¿eh? No leo nada sobre la historia. Ni sobre... ¿Esto qué era? Esto es que no sé lo que era. Druida. Hola. Discordia. Nivel dividido. ¿Qué ha hecho? Versión, versión. No sé qué está haciendo. Me está empezando a dar miedito. A la fuera. Nivel dividido, eso que hace. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con mi personaje? ¿Qué ha pasado con Levi? Ah, ya está ahí. Ah, no sé. ¿Será aquí? No para... Ah, vale, sí, es aquí. Para llegar al... Algo que he hecho como... ¡Ostras! Toma ya. Momento. Inflita a tope. Despedazador, taimai, bestia sanadora. Bestia sanadora. Esos hay que matarlos. Uh, qué poco. Uno menos. Au, me quitan nada, ¿eh? Otra vez lo mismo. No le voy a dar a dos, creo. O sea, titán no funciona con el conejo. El conejo está en la tierra. No puede ser que... Ah, bueno, no funciona con todos. Vale, pues nada, me callo. Eh, sí, estos son como muy mierda. Vale. Me voy a preparar porque en cualquier momento va a aparecer el bicho. Es como que hay combates random o así. No tengo claro. Como que... El bicho aparece aquí. Hola, Chocobo. A lo mejor tengo que ir a... Tengo que ir a tus lomos. Es hembra, no la podemos montar. Vaya por el amor de Dios. Vaya por el amor de Dios. Es hembra, no la puedes montar. Hombre, a ver. Técnicamente... Estrictamente... Es hembra. La puedes montar. Esto es. Esta es la invocación. Ah, esto hay que matar. Eh, vamos a embrujar con... Piro más más. Calla. Titán. Vaya mierda. Bueno, esto es el que mata. Hoja demoníaco. Fallo. Esto te convierte en piedra y hay que usar esna. ¡Ostras, Galuf! ¿Cómo vas? Vale, al menos falla. Ahí va Galuf. No, no te había visto la vida, perdón. Los puntos de magia. ¡Chop! Me la convirtió en piedra. Eh, Zeginage sin duda. Blanca, escena. Y tú... Hombre, puedes hacer un último titán. ¿Otra vez? ¿En serio? Ah, bueno, no. Ah, me ha hecho a Levi y piedra. Oh, pues ya está. Madre mía. Easy peasy. Y me da el objeto. Es que lo podemos buscar... Especiales. En especiales. Un momento. Ah, no está. Pero, entonces directamente... Galuf. Invocar. No, hay que usar el objeto, eh. Aquí. ¡Ole! Y ahora tenemos magia. Galuf. Invocar. Catoblepas. Ya está. Tenemos un catoblepas. ¿Cómo te quedas? Yo quiero tener un gato... Un catoblepas en mi vida. Elena. Blanca. Esna. Para. Habría que usar una... Una dormidina, eh. Una para... Una cabañita o algo. Para regenerarnos. Porque estamos fatal. Ah, pues aquí podemos dormir, ¿verdad? Maravilloso. Sí, por favor. Descansad un rato y recuperad... Vuestros PM y... Y P todo lo que sea. Chachipiruli. Bueno, vamos. Ya tenemos otra invocación. ¡Hala! Eh... Vale, hay que ir ahí. ¿Dónde el bosque? No, ni, no, ni, no, no, no. Eh... Creo que me da tiempo a hacer el bosque. Haya lo que haya. Buah, lo del mago temporal me está empezando a mosquear de verdad. En plan, ¿lo hago? Elena maga temporal. Es que la magia temporal en realidad tampoco... Pues hubo. Ahí. Tampoco parece... Ser muy útil. Es que, ¿qué tiene? Es que, no, no sé. Tampoco tiene mucha cosa. Claro que me parece... Es que Elena me parece súper desaprovechada. Por el amor de Dios. ¿Me dejas? Ahora ya está. Ay Dios. Despedazador. Cinco. Cinco despedazadores. Toma ya. ¿Me dejas? No me deja... Ah, vale. Es que no habían... Ah, pues ya... No, vamos a invocar a... Esto es que hace... Lo de... Lo de... Hace lo de paralizar... Entonces mata a un enemigo. Solo uno. No es muy útil porque mata solo uno. Ostras, solo he matado uno. Toma. En tu boca. Madre mía. Seiscientos de ataque. El... El bastonazo. Seiscientos. Lo mismo que la espada. Vaya. Madre mía. Bueno, aquí está el bosque. Gran bosque de... No sé cuántas. Mirad. Cerrame esta. Nani. Se abrió. El bosque. Nos deja pasar. Sí. Antes que nada... ¿Sabes qué? Vamos a guardar. Por los... Por los loles. ¿Sabes? Lenda blanca. Curar. Pa, 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 pa. Y vamos a guardar. Echar una guardadita. Ahí estamos. Y ahora sí. Adentro. Vaya por Dios. ¿En serio? Otra vez. Tenían que repetir la animación. Cada vez. Gracias. A ver, es de dónde andas. Está ahí. Justo aquí. Uy, hola. No os había visto llegar. Yggdrasil. Y a Donfíaferlamar. Va a echar un titán. Oye. Oye. Para ya, ¿no? Pazobichos, ¿no? Es que hay un montonazo. ¡Ay! ¡Ay! Que no mueren. Pero que quita que... Pero ¿por qué el pas... Pero ¿por qué ese palo quita tanto? No lo entiendo. ¿Por qué el palo ese quita tanto? 2.500 guiles. Porque el pal... Porque el palo ese quita tanto. ¡Jale a Galana! No sé. Voy a seguir usándolo. Quita un montonazo. Vale, por Dios. Ah, no se les fue a atacar. Ah, ya sí. Ah, les cura. Muy bien. Vale. Ya hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido, chicos? ¡Ay, me ha muteado al mago! Nos vamos. Si les tocan, los matas. Instantáneamente. Eh, espérate. Me han mutado a los magos. Ah, no. Ya no. Ah, sí. ¿Ya puedo? Uy, qué chorrada. El estado mutil solo dura un... ¿El combate? ¿Desde cuándo? ¡Oh! ¡Anda! ¡Ether! ¿Qué era eso? Nunca lo sabremos. Se ha abierto un agujero en el suelo. Uy, vámonos. No me gustan estos nada, eh. ¡Ole! Madre mía. No me gusta. ¡Ay, Dios! Súper errático lo de ver el... El mapa así en pequeño. O sea, está muy chulo, pero es muy errático. No sabéis bien por dónde has ido. ¡Otra vez! ¡Ojo! Eh, unos guiles. A ver qué pasa. ¡Venga, pues! Hasta luego. No sé cuántos has tirado, pero creo que han sido suficientes. Cuatro mil novecientos. Pues mira, no sé si habrás tirado cuatro mil novecientos, pero a mí me han valido. Han sido worth. Otra vez. Es que no voy a gastar tampoco tanto Ile. Nos vamos y ya está. ¡Eh, no me hagas Aspyr! ¡Me quitas la magia! ¡Hala, vámonos! Entonces hay que ir a por Ace Death, ¿no? Mira, esto está aquí. Ace Death quiere lo que hay en este... Lo que hay en este bosque. ¡Que es la muerte! ¡Ejey! Están súper escondidos los cofres. ¡Ahora, vámonos! ¡No! ¡Eh, preventivo! ¡Meh! En realidad vamos a hacer Gaia y ya está. ¡Esta titán! ¡Mira de Gaia! ¡Es que es Gaia, 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 Gaia! El nombre de Gaia te hace ganar el juego este. Este juego es usar Gaia para ganar. Todo lo que tenga Gaia mata. ¡Ay! ¡Toma! ¡Es que no quita nada, tío! La chica esta. Desde que le quité la lanza... Desde que tenía la lanza... Desde que le puse la espadita a esa mierda. En fin. París me parece cada día más... ...desaprovechada, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Cabaña! ¡Gracias, hombre! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Uy! No lucha contra el diablillo. No lo ha añadido a mi bestiario. ¡Anda, mira! Es la que nos acaban de dar. ¡Hala! Ha hecho un guardao. ¡Ostras! Me acaban de decir... ¡Madre mía! Que estamos perdiendo un montón de partidas de ajedrez. De... En mi... En mi... ¡Oh! Un draco. Eh... Bueno. O sea, yo... Juego al ajedrez. Y mi club está perdiendo un montonazo de partidas. ¿Por qué no estoy jugando hoy? Porque no me apetecía. ¡Oye! ¡Hala! ¡Qué desastre! ¡Venga! A ver el boss. ¡Mangual! Eso era... Eso era una espada, ¿no? ¡Mangual! ¡Ah! Pero eso ya lo tenía. En plan... Sí. ¡Mangual Mayal! Este hace más daño, pero me baja un poco la magia. Me hace un poco más de daño. Y Lena está como... O sea... No sé. Como que revienta un montón, ¿no? No sé. A ver, un momento. Equipo... Espera. ¡Ay! Lena, Mangual... Mayán como la unión, mango y bastón de luz. Bastón que a veces lanza... ¡A veces lanza Sanctus! Venga, ya está. Que le dan el Mangual. A veces lanza Sanctus. Con razón pega esa fuerza. Porque a veces lanza Sanctus. Anda, mía. Tendría que haberme curado. No me he curado, ¿eh? ¡Qué dem...! Vaya por Dios, verás. ¡Anda, mira! Alguien está quemando el maldito bosque. ¡Ostras! ¡Es Death! ¡Te pasas! ¡Es Death! ¡Te pasas! ¡Es Death! ¡Es Death! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Es Death está incendiando el bosque! Sí, hijo, sí. ¡Ah! Te quemas. ¡Ah! Te quemas un poquito. ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Escudo égida! ¡Madre mía, quiero eso! ¿Por qué no me...? ¿Por qué no lo tengo puesto? ¡Ehh! ¡Escudo égida! ¡Es peor en todo! Me sube un poco la magia. Pero, ¿para qué leches quiero yo la magia? Oye, ¿por dónde voy? Ah, por aquí. ¿O no? ¡Eches! ¡Escudo égida! ¡Escudo égida! ¡Escudo égida! ¡Es peor en todo! ¡Me sube un poco la magia! ¡Escudo égida! ¡Escudo égida! ¡Que no se puede pasar! ¡Anda! ¡El Moguri! ¡Kupa! Sí, sí, me ha quedado claro. Vámonos. Saga Flush. Y te mataste. Te rompiste las piernas. Y se acabó el juego. ¡Escondámonos aquí hasta que pase el peligro! ¡Kupa! ¡Kupa! Y ya está. ¡Anda! ¡Toma ya! Ahora soy la fuerza pura. Eh... ¿Cómo vuelvo? En plan... ¿Kupo? ¿Más kupo? Que sí, que sí, que sí. Que el sitio este está bien, pero... ¿Algo? Ah, ya te mueves. Vale. ¡Anda! Todo calcinado. Hombre, no sé cómo estáis vivos... Después de lo que acaba de pasar, pero bueno. Asumamos. Ceniza. ¿Eso qué es? La quemadura permanece. ¿Qué es eso? ¿Qué miedo, no? Es una referencia a Dark Souls 3. Incluso antes de que saliera. Referencia a un Dark Souls 3 en el año... Daño... La pera. Que salía este juego. Lengua de fuego. ¿Pero qué es esto, tío? Ah, espada del poder... Es una espada. A ver, ¿puedo llevarla? No, no puedo. Me cago en la leche. Quiero a alguien que lleve esas cosas. ¿Por qué ninguna profesión puede llevar esas cosas? ¿Un bardo? Es que... A ver... Un momento. Que mire una cosa. Vamos a mirar qué tipo de espada es. Vale, así es como así como redonda. Como la espada sangrienta. O sea, así como una... Vale, vale, vale. La espada sigue así como con el este redondo. O sea... El caballero. Este no. Este no. Este no. Nadie. Solo el caballero, ¿eh? Sí, solo el caballero. Solo el caballero. Es que es un desastre esto, ¿eh? Es que no quiero llevar un caballero. No me gusta. Es una mierda, tío. Que sí, que llevas la lengua de fuego. Pero es que no sé, tío. ¿Un caballero para qué? Es que supongo que si mejoras al caballero te darán la habilidad de espada. Y podrás llevar la espada que quieras. Supongo que es así. Pero eso te implica llevar la habilidad esa. Entonces... Nada. No sé. De momento... Según mi build... Vamos a ir así. Vamos a ir así, ya está. Esa es mi build. Vaya por Dios. Ah, vale. ¿Qué es eso? Un árbol. Muy grande. El árbol guardián. ¿Qué es eso? ¿Es eso lo que protege el sello? Mirad, la rama. Vaya por el amor de Dios. Vaya por el amor de Dios. Vaya por Dios. Vaya, quizá no deberíamos haber abierto esto porque ahora es Death. Como que a lo mejor él puede también, ¿sabes? Ahora entrar aquí. A lo mejor ya está adentro. Venga, a ver el boss. ¿Qué son esas cosas? Debe ser lo que hay encerrado. Ánimas de mana. Aquí vienen. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. ¡Ay! Interrogantes. Son cristalitos. Que son una mierda atacando, la verdad. ¡Ay! 60. ¡Ay! 120. Por ejemplo. Estamos un cartable para saber qué pasa. Va a fallar, ¿no? O sea, no. Supongo que hace... Sí, ojo demoníaco. Hace lo de... Nada, falla. ¡Oh! No ha dicho nada. Eso no implica fallar. ¡Ole! ¡Ole! No, espera. Vamos a atacar todos a la misma. Ahí está. Ah, muy bien. Cero. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Que he hecho el... Claro, que tiene espejo. Ostras, ni me había dado cuenta que tiene espejo. Galuf. Que tiene espejo de... ¡Ah! A lo mejor cada uno en un elemento. Cada uno hace daño el elemento. Puede ser. ¡Venga, ya! ¿Y eso nos ha matado? Os he tirado cosiquitos. Cuatro mil a cada uno. No sé vosotros. Si le tiras libra, a lo mejor te dice acual. Cada uno apetece un elemento solo. ¡Aero más, más! ¡Ay, su padre! Mira, ese es el aire. Cero. El daño elemental no parece... ¡Ostras! ¡Ah, muy bien! Muchas gracias. Ah, no sé. Voy a hacer el ceguinave muchas veces, ¿no? Vale. Bueno, no sé. Vamos para allá. Ha sido complejo esto, ¿eh? No sé. Voy a hacer el ceguinave muchas veces. Vale. Pues cada una debe ser un elemento. A lo mejor puedo hacer libra a todas y así vemos qué elemento... O que son resistentes. Eso estaría bastante guay. Poder ver... Aunque pierda una de esta, al menos lo vemos. Porque si no, a lo mejor no me interesa... No me interesa imbuir el arma, ¿sabes? Vamos a verlo. Vamos con libra. Ah, se lo puedo a uno. No sé. Vamos a ver esta. Nivel 77. 7.77, sin puntos débiles. No sé. Es que sale... Por ejemplo, le sale la vida. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El piro! Muy bien. Muy bien. Todos como que le dan vida a esa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Qué no te gusta que te haga? Está muy bien. ¡Muy bien! No entiendo. No, voy a morir ya. O sea, no sé. Es que ya he muerto. No entiendo. ¿Cuál es la cosa? 7.777 de vida. Esos son dos golpes del Zeginage, en realidad, ¿eh? Si conseguimos hacer dos del Zeginage... Le protejo. Le intento proteger a Levi con el... Le intento proteger a Levi con el... Con el... Con el escudo y esas cosas. Le protejo y a lo mejor me deja... Hacer dos Zeginages. Puede ser, ¿eh? No sé. Parece como que se hacen más fuertes cada... Cada vez que reciben más vida. O sea, más daño. Hay leche. Vamos a intentarlo. Por los loles. Vamos a usar... Cosas. Ah, no puedo usar más. Ya está. No tengo más objetos. Me cago en la leche. Eh... Escaparazón. Y... Tú no... Tú no hagas nada. No sé. Defiende. Es que son dos Zeginage, ¿no? No, no sé. De momento solo me están atacando. De momento solo me están haciendo ataques físicos. Chicos. Otro Zeginage y los mato, ¿eh? A ver. Ah, ya está. Me cago en la leche. Qué absurdo, ¿no? ¿Ya está? Pues de mierda, tío. Es que no sé. Un trabajo equificado. Que menos se podía esperar de los portadores del... De los portadores del poder de los cristales. ¡Que te he tirado, Giles! ¡Que te he tirado, Giles! Bien hecho. Habéis roto los sellos. Debería daros las gracias por hacerme el trabajo. Es X-Death, supongo. ¡Anda, mira! Estaba aquí todo el rato. ¡X-Death! ¡Qué ironía! Los sellos rotos por los cuatro guerreros que debían protegerlos. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Eran cristales? Los que tanto tiempo me retuvieron. ¡Y su poder es mío! Circulen, cristales. ¡Rendíos a los cristales y a mi poder! ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué ha ganado? ¿Qué nos ha ganado? ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazón! ¡Algo le ha sucedido al abuelo! ¡Capao! ¿Qué? ¿Está en el bosque de Moor? ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! ¡Que nos salva! ¡Es la hora del destripamiento! ¡Morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Un plot twist! ¡Hostia, me hace toda la gracia! ¡El poder de los guerreros de la luz! ¡Le he tirado Gilles, literalmente! ¡Le he tirado monedas! ¡He matado a los sellos de los cristales! ¡Se matan tirando monedas! ¡Abu! ¡Oh, Lena Farris! Tirando monedas. ¡La madre que me parió! ¡Krail! ¡Ex-Death! ¡No te preocupes! ¡No haré nada durante un rato! ¡Ay! ¿Por qué no le cortáis la garganta? No sé, cualquiera de las espadas que tenéis. Ah, no. Pues que sigue a hacer cosas. ¡Estúpida descarada! ¡Dios, el poder! ¡Eh! ¿Tú qué eres? Tú qué... Qué pregunta más absurda, ¿no? ¡Muere! ¿Qué hace? La está estampando contra los sitios. ¡Abu! ¡Krail! ¡Me cago en la leche! ¡Esto está fatal! ¡Anda! ¡El poder del amor! ¡Seguro que quieres seguir, Galuf! ¡Intenta disipar este poder y sus amados cristales se romperán! ¡Krail! ¡Más mía! ¡Oh, ha roto un cristal! ¡Ha ocupado su lugar! ¡Ojo! ¿Va a morir Galuf? ¡Excel! ¡Ojo, cuidado! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo espejo, pedazo de imbécil! ¡Ah! ¡Cómo mola el diseño! ¡Tengo espejo! ¡Tengo espejo, vago de mierda! ¡Au! ¡Ah, muy bien! ¡No puedes perder! ¡Eh! ¡Por fin un combate que no puedes perder! ¡Muere! ¡Por fin! ¡Un combate que no puedes perder! ¡Maravilloso! ¡Toma! ¡Me encanta! ¡Toma, sufre! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Tengo espejo, bitch! ¡Tengo espejo, bitch! ¡Au! ¡No, me da igual! ¡No me mata! ¡Está hecho para que ganes, supongo, ¿no? ¡Por fin! ¡Un combate hecho para que ganes! ¡Llevo mucho tiempo esperándolo! ¡Por qué no te mueres! ¡Hace falta mucho más que eso para que yo estire la pata! ¡Te destruiré, ex-death! ¡Aunque yo mismo tenga que acompañarte al más allá! ¡Aunque yo mismo tenga que acompañarte al más allá! ¿Vas a hacer meteo como tela? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! ¡Está dándole el botón de equivocado! ¡Sufre! ¡Mola porque es idiota! ¡Todo el odio al mundo no se tiende para deportar! ¡Todo el odio al mundo no se tiende para deportarme! ¡Mola porque me lanza magia y la falla! Y se da a sí mismo. Porque es gracioso. ¡Esto no es ira! ¡Eso no es odio! ¡Es amor! ¡Es el poder del amor, ¿no? ¡Entonces qué es! Y se murió. ¡Cataflush! ¡Por fin un combate que tienes que ganar obligatoriamente! ¡Gracias a Dios! ¡Ahí se lo lleva! ¡Ay! No, creo que ya ha muerto. ¡Ostras! ¡Pero Galuf! ¡Es el poder del amor, tío! ¡El poder del amor siempre! ¡Galuf! ¡Abu! ¡Ostras! ¡Que se nos muere! ¡Galuf! ¡Abu! ¡Que se nos muere! ¡Galuf! ¡Galuf! ¡Aguanta, Podemos! Es inútil. ¡Ya es tarde para mí! ¡Galuf! ¡No hables así! ¡Galuf! ¡Levanta, viejo reseco! ¡Deja de jugar! ¡No tiene gracia! ¡Despierta, por favor! ¡Despierta, por favor! ¡Levi! ¡Leina Faris! ¡Querida Krael! ¡Exdeath! ¡Exdeath! ¡Destruidlo! ¡Abu no! ¡No puedes morir! ¡Galuf! ¡Cura más! ¡Pero! ¡Una mierda! ¡Tú no tienes esa magia! ¡Por favor! ¡Lázaro! ¡Ay! ¡Cómo mola! ¡No funciona! Siempre, nunca, siempre es lo típico que dices que... ¡Ah! ¡Abre el fénix! ¡Cola de fénix! ¡Elixir! ¡Lo que sea! Mola porque es lo que siempre piensas que... ¡Oh! ¡Ha muerto Galuf! ¡La llama de Galuf se ha apagado! ¿Es lo que siempre piensas que puedes usar objetos curativos? ¡Abuela! ¡No! ¡No me dejes! ¡No puedes morir! ¡Dios! ¡Ostras! ¡Ha muerto Galuf! ¡No, tío! ¡Ha muerto Galuf! No habla. ¡Ay, Dios! ¡Ha muerto Galuf! ¡No! ¡No! ¡Pero no sé! ¡Ha habido como muy poca ceremonia! ¡Muy triste, ¿no? ¡Ah, no hay nada que hacer! ¿Cuántas veces quieres que le dé a... ...al botón? Sigo, bueno, puedo pasar. Vale, ahí está. Oh, ¿va a pasar algo? ¡Avo, me llama! Ah, muy bien. ¡China! ¿Dónde vas? Ah, tiene el poder del amor. Ah, lanza rayos en plan... ...de láser que mata a todo el mundo. ¡Kryl, Kryl, Kryl, Kryl. ¿Eh? ¡Avo! ¡Oh! ¿Qué es eso? El árbol guardián, que ha protegido durante mil años los cristales, me presta su poder para hablarte. No hay tiempo. Quiero darte mi fuerza. Vamos, Kryl, no llores. Lucha junto a Levi y al resto. Sé fuerte. ¡Ah, ahora lo controlas a ella, es verdad! ¡No! ¡Tienes que volver! ¡No me dejes sola! ¡Ah! Y ahora Kryl es como un Galuf. Kryl recibe las habilidades de Galuf. Maravilloso. Y su equipo, ¿verdad? ¡Avo! ¡El calor! Abuelo, te siento conmigo. Siempre está en tu calzón. ¡No, no, no! ¡Ay, qué triste! ¡Avo! ¡Lo entiendo! ¡Esdeth está! ¡Kryl! Levi, Lena, Faris, lucharé con vosotros. ¡Ay, Dios! Voy a tener que usar esta voz muchas veces. ¡Kryl! ¡Avo! ¡Dice que Esdeth está intentando destruir los cristales! ¡Debemos correr hacia su castillo! ¡El dragón del viento! Invocación. Nueva invocación. El dragón del viento. Viene y grita. Y ya está. Gasta todo el punto de magia. Eh, nada, sí. Que es muy triste esto, ¿eh? No sé. Yang me puso más tristillo. No sé. Pero bueno, es tristillo. Nuestro Dear Galuf. Ahora veíamos a Kryl, que es su nieta. Pero es como, es como, es que es el mismo personaje. No, sí, está bien pensado lo de cambiar un personaje por otro que sea exactamente el mismo. Con su nivel y sus cosas. Es que yo había visto fotos de que llevaba esa niña esta como personaje. ¡Ey! Ostras, que arrasado está esto, ¿no? ¡Ole! Bueno, me vas a dejar justo aquí. Y ya en el siguiente episodio hacemos más cosas. Un saludo de todo y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.